Empieza el programa Zuluaga presidente para hacer una Colombia distinta. Zuluaga presidente. Oscar Iván Zuluaga es economista con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, me acuerdo con la revista Euromoney, por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y 2009. Firme, decidido y con experiencia. Zuluaga está listo para ser el presidente que va a poner a Colombia en orden. Con la paz que la mayoría quiere. Inclusión social, educación y seguridad para todos. Educación, el camino para la verdadera paz. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos para transformar la educación del país. Uno siempre sueña que su hijo tenga una vida mejor. La educación será la prioridad. Implementaremos la jornada completa de ocho horas diarias en los colegios públicos, con desayuno y almuerzo de calidad y gratuito. Mejoraremos los salarios e invertiremos en la formación de los maestros. Garantizaremos que todo bachiller pueda graduarse también con un título de técnico en el Sena. Garantizaremos el acceso de todos los jóvenes a la educación superior y gratuita para los más pobres. La educación es la base de todo. Con ella viene el empleo, la dignidad, la verdadera paz y una Colombia distinta. Por una Colombia distinta, Zuluaga presidente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.